Este es un corte informativo al momento de Expreso 24-7 Hola, soy Mayra Alejandra con la información más relevante acontecida al momento A pesar de que la población de adultos mayores es específicamente vulnerable ante la pandemia de COVID-19 de momento no hay ninguna política dirigida para apoyar de manera directa a este sector señaló la doctora María del Carmen Castro Vázquez La profesora e investigadora del Colegio de Sonora agregó que además de sus condiciones físicas la salud emocional en dicha etapa es un asunto muy delicado